Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Pro Evolution Soccer 2016 y bien en esta ocasión estamos aquí una vez más con un partido amistoso contra uno de ustedes mis queridos suscriptores y en esta ocasión estoy jugando contra Gamey245 creo que es así, así que mientras los dejo con lo que son las alineaciones los jugadores que tenemos cada uno y la formación que estamos usando quería mandar un saludo rapidito a dos de ustedes mis queridos suscriptores ya que me lo han pedido y bueno en esta ocasión los saludos van para Kufa, IACC y para Daniel Holguis que me ha dicho ambos que si les podía mandar un saludo y claro que si yo con muchísimo gusto como siempre los saludo y también decirle a los demás suscriptores que si alguien quiere un saludo pues solo que me lo dejen en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo estaré haciendo y también quería agradecerle a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal, se los agradezco mucho y espero que disfruten mis videos que esa es mi intención y bueno aquí están los equipos como podrán ver, Gamey tiene un muy buen equipo tiene a Ibrahimovic, Ribery, Sánchez, madre mía Alexis Sánchez, Baramba, Stuber, Vanderwill, Santo Dios, Matuidi, Sterling madre mía el amor hermoso habrá que contener a Sterling porque es un demonio muy veloz y yo pues ahí tengo lo mío, Ronaldo, William, Lukaku, Debring, Martínez, Cross, Roberto Carlos la verdad que estoy armando muy bien mi equipo, tengo a Bufón en la portería bastante bueno el equipo que tengo creo yo y bueno también quería decirle que tengo otro partido contra Diego si más no recuerdo el nombre, perdón si me equivoco pero es que he jugado con muchos de ustedes así que espero que me entiendan que mi cabeza no da para más y ese partido creo que el tour es subiendo mañana o si no pasado mañana así que te pido por favor Diego que me tengas un poquito de paciencia lo que pasa es que pues este partido lo había grabado antes que el que jugué contra ti y bien aquí ya estábamos prácticamente listos para empezar el partido así que creo que voy a hacer una pausa aquí y bueno aquí se empezaba el partido contra Gaini245 así que pues vamos a ver qué tal me fue en este partido porque sinceramente no me acuerdo Dios mío es que como he jugado tantos partidos contra tantos de ustedes que ya he perdido el sentido de la razón yo ya no sé qué día es ni nada de eso es que vivo en las lunas sinceramente o en las nubes y bien aquí estaba yo atacando con mi equipo por cierto yo fui el equipo blanco Debring madre mía el amor hermoso en serio vamos a empezar así de bien con un disparo bueno ese es mi estilo de juego también con disparos a larga distancia pero más que todo lo que es el juego aéreo quería decirles que yo estoy jugando con lo que sería el Inter y pues Gaini está jugando con el Paris Saint Germain bien perfecto empezamos bastante bien atacando al rival que eso es lo que me gusta a mí soy muy ofensivo y bueno aquí estaba intentando yo hacer daño a Gaini pero hay que tener mucho cuidado porque tiene un equipo muy rápido en lo que es en la parte de arriba tiene a Ibra obviamente de centro delantero pero bueno tengo a Manolas ahí que es un crack sinceramente si alguien tiene a Manolas entrenalo cuidado 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 es que a mí siempre me pasan esas cosas Dios mío uff santo Dios gracias a Dios que está bufón ahí en defensa a mí siempre me pasan esas cosas es que es increíble yo no me lo puedo creer qué mala suerte la que tengo Dios mío por qué será que siempre en defensa los rebotes le caen al rival cuidado aquí que me echan el gol madre mía del amor hermoso pero cómo ha empezado esto en serio espero que es que no me acuerdo sinceramente de este partido y bien ahí está Lukaku que es mi crack en delantera uy qué lindo lo vimos a Cristiano ahí se viene el primero se viene el primero de cabeza como tienen que ser madre mía Cristiano qué estás haciendo muchacho uy en serio madre mía ha caído el gol ahí no me lo puedo creer si es que fue tan sencilla la jugada pero bueno le hemos anotado el primer gol ahí a Gaini de cabeza creo que fue de Bruin que lo uso como MO es muy bueno sinceramente tengo a Totti también pero es que Totti es bastante lento y necesito un jugador más veloz uy pero qué lindo le estábamos jugando aquí a Gaini se iba Cristiano Ronaldo ahí cuidado cuidado que le echo el otro de cabeza Ibrahimovic aquí cuidado con Ibra que este Ibrahimovic siempre me hace estragos de hecho solo le pega la meta y es gol fijo cuidado si es que yo siempre la riego en defensa Dios mío pero qué malo soy bien creo que ahí un poquito de orden perfecto este Cristiano lo tengo de extremo por la izquierda santo Dios pero cómo le estoy destrozando por las bandas cuidado aquí que se viene el otro uy Lukaku madre mía qué golazo no me lo puedo creer ha caído el segundo tan rápido es que esto es increíble no me pasa todo el tiempo Dios mío aunque sí es bastante común en mí que siempre empiezo ganando y termino perdiendo los partidos es que es normal eso en mí bien cuidado con Kroos ahí que Kroos es un crack en la contención es MC medio campista uy cómo le estaba haciendo estragos por las bandas uy Lukaku qué lindo le estamos jugando santo Dios le alcanzaste Lukaku William ay Dios tengo a William de extremo de segunda punta por la banda derecha y bueno le estábamos haciendo bastante daño por las bandas a Game y es que como era primera vez que jugábamos creo yo la verdad es que no estoy muy seguro pues él no conoce mi estilo de juego pero después de aquí yo creo que ya lo ha de conocer que yo juego por las bandas cuidado cuidado que se viene el centro ay Dios mío le tengo miedo a Ibra aunque no va muy bien por el juego aéreo a pesar de ser muy alto pero bueno ahí está perfecto cuidado cuidado que yo siempre cuando empiezo a tocar así para atrás la termino regando muy feo que bien la quitamos ahí ay Dios eso no está bien perfecto la gana William que es muy buen jugador es muy rápido también tengo a Walcott pero esta semana está en azul así que pues creo que este partido lo hicimos la semana pasada así que pues creo que todavía Walcott estaba bien cuidado con Alexis Sánchez que es un jugador muy veloz te puede hacer que pasezón en lo que pone este cross lastimosamente ahí pues no estaba preparado con William no lo miré bien en el radar es muy importante ver el radar que está ahí porque así te ubicas la posición de los jugadores y bueno aquí seguí el partido contra Gaming santo Dios lo estaba pasando muy mal cuidado que se me va a Ibra madre mía del amor hermoso si es que mejor ni hubiese dicho nada porque me cae el gol aquí es increíble Dios mío solo hablo y me cae el gol es que no lo estaba sufriendo aquí mucho Gaming pero bueno mejor me quedo callado porque ya me metió el primer gol y esto iba 2 a 1 pero bueno estaba bastante interesante el partido se miraba que estaba siendo bastante bueno de hecho creo ahora que me acuerdo como que fue un partidazo este que sinceramente no recuerdo muy bien como he jugado tantos partidos pero bueno aquí se iba William cuidado cuidado rara vez hago eso yo más que todo me hubiese ido por la banda la vamos a reventar aquí con De Bruyne quien tiene de portero no me he fijado la verdad no salió ese balón en serio bueno aquí se ve Sterling cuidado con Sterling que es muy veloz esos jugadores así de extremos me vienen pero de perlas a mí por su velocidad así puedo meter muchos centros cuidado cuidado si es que no Dios mío que bien Manolas es un crack y lo que les había dicho es que si alguien tiene a Manolas entrénenlo porque madre mía que ha pasado una moto aquí a toda velocidad es increíble es que sinceramente yo no me lo puedo creer espero que no se haya escuchado eso Cristiano la vas a reventar papá uy que bien ahí tiene a Mascherano Mascherano de contención yo creo que es muy bueno aunque juega de central ahora hoy en día ya que pues lo han adaptado a esa posición pero bueno es un el jefecito le dicen por algo así que pues ahí está Cristiano se viene aquí el centro el otro gol de cabeza no me lo puedo creer ya le había anotado dos de cabeza así que pues mi estilo estaba dando resultados aquí aunque hay que decirlo que no contra todos ustedes me funciona porque hay unos que juegan juegan pero demasiado bien Dios mío no me lo puedo creer no les puedo ganar de hecho ok aquí se venía un tiro libre con Roberto Carlos uff Dios mío en serio la vamos a intentar de ahí si este gol sale aquí es que no me lo puedo creer ya he anotado gol de ahí con Roberto Carlos uff bueno la volé ay Dios mío bueno eso era de esperarse así que pues tampoco esperaba yo que me saliera un golazo lo que les estaba diciendo que es que ya se me olvidó lo que les estaba diciendo Dios mío es que a mí siempre me pasan esas cosas que estoy hablando de algo y se me olvida cuidado que se me ve Sterling pero es que Manolas ahí tenía todo bajo control que bien ahí Manolas Kroos y y cómo se llama y Javi Martínez en la parte defensiva uff cómo defienden de bien cómo me ayudan son muy buenos ah lo que les estaba diciendo que si tienen a Manola entrenenlo porque es que no se van a arrepentir tiene velocidad uy aquí estaba a punto de terminar el primer tiempo ya en serio se me ha ido volando es que pues ha estado bastante bueno el primer tiempo al menos para mí lo iba ganando 2-1 y pues creo que aquí ya se iba a terminar el primer tiempo faltaba un minuto todavía o tiene a Begovic este portero es del Chelsea es muy alto la verdad nunca lo he probado aquí en el PES aunque ya me salió creo yo pero bueno lo terminé convirtiendo en entrenadores que tengo a Buffon y a Neuer así que pues qué más puedo hacer uy qué lindo ahí Lukaku madre mía cuidado uff santo dios madre mía penal en serio es penal penal no se lo puedo creer qué mala suerte y ya para terminarse el partido es que es increíble penal a favor mío y para ser sinceros con ustedes no me acuerdo si lo metí o no porque es que yo estoy comentando este partido luego de que lo grabé y vamos a ver Roberto Carlos bueno con Roberto Carlos cuidado porque no me acuerdo sinceramente madre mía si es que me lo ha tapado es que es increíble dios mío si es que estas oportunidades son las que me cuestan a mí los partidos como lo fallé ahí es que me la tapó muy bien santo dios qué bien la tapó ahí Begovich y como es un gran tazajo o sea es muy altísimo pues ahí está el resultado de esa altura bien Tony Cross es el encargado de los tiros libres y de los tiros de esquina también pero yo creo que aquí ya se terminaba el primer tiempo todavía quedaba una jugada uy qué bien ahí Cross vamos un centrazo qué lindo la centra Cross me gustan esos jugadores que las entran así bien perfecto se va Matuidi se terminaba el primer tiempo así que creo que vamos a hacer un corte aquí tomo un poquito de aire y vamos a pasar al segundo tiempo bien empezamos ya entonces con lo que sería el segundo tiempo hice unos cambios ahí me fijé que había metido a a Joao Mutinho y a Walcott cuidado Ibra cuidado que Ibra no me gusta mucho madre mía qué error ahí por favor no qué suerte la que tuve ahí lo siento Ibra pero tal vez la próxima es que siempre me pasan esos errores a mí Dios mío no me lo puedo creer cómo cómo es posible todas las veces me golean así por los malditos errores que tengo que no los puedo evitar es preferible reventar el balón ahí en defensa porque es que siempre la termina regando uno así que pues es mejor en vez de salir jugando entonces pues la termino regando metí a Walcott ahí es muy veloz Walcott qué bárbaro pero qué estoy haciendo ahí por dios muchachos que ahí así no se juega bueno seguí aquí el partido entonces estaba Gamey tratando de recuperarse ya me había metido el primer gol así que pues cuidado porque es que sinceramente yo no sé por qué será que me desborono me descontrolo me pongo nervioso y pues termino regándole en los partidos uy qué error aquí la vas a regar no hagas eso Dios mío uy Lukaku santo Dios la intenté ahí pero bueno no hubo suerte así que pues la próxima será con Lukaku santo Dios me salió Remy de hecho tengo nuevos jugadores que me uy qué bien la quitó ahí Javi Martínez es un muro en defensa perfecto Cristiano Lukaku Cristiano te la doy me la das es que se entiende bastante bien esto ay Dios mío lo que le está diciendo que Javi Martínez es un muro en defensa qué bárbaro Moutinho qué buen jugador que es es muy rápido así que vale la pena entrenarlo tienes pilicueta cuidado con Ibra cuidado deténganlo bien perfecto esa defensa ahí con Chiellini y Manolas la verdad es que son las mejores dos defensas que tengo uy qué lindas hicimos aquí te juiste te juiste Walco es toda tuya papá córrela madre mía del amor hermoso pero es que es increíble si la tenía con ventaja Dios mío es que como es tan chiquito le ha pegado en la espalda y bueno pues la ha terminado perdiendo ahí cuidado cuidado Buffon reviente ese balón perfecto genial lo estaba jugando bastante bien creo yo porque es que a mí cuando gano un partido y no lo gano como a mí me gusta que es con el juego aéreo y con mi estilo pues no me siento de todo satisfecho porque no me ha funcionado el equipo madre mía se viene Ibra aquí cuidado santo Dios es que Ibra es incontenible Dios mío qué crack que es sinceramente siempre que me enfrento a Ibra me termina haciendo estragos en la defensa y bueno como pudieron ver ahí esta vez no ha sido la excepción de hecho él me clavó el segundo gol también el primer gol madre mía qué barbaridad y lo iba ganando 2 a 0 no puede ser ¿por qué me pasan estas cosas siempre? si es que me lo va a ganar Dios mío santo Dios Ibra contrólate muchacho que tomaste esta mañana qué bárbaro Ibra sinceramente no entiendo cómo es que es tan bueno Ibra Jimu si es muy alto es muy técnico tiene una técnica increíble así que pues ahí me lo estaba demostrando si me saliese Ibra Dios mío yo creo que la reventaría aunque sinceramente no va muy bien por el juego aéreo así que pues este tampoco es que me hago muchas ilusiones preferiría un Lewandowski y un Benzema que van perfecto por el juego aéreo incluso un Edil Seco o tal vez un Mandzukic esos jugadores encajarían perfecto en mi estilo de juego uy qué lindo aquí no era no era ahí era para la banda pero bueno seguí el partido aquí 2-1 minutos 70 ya casi lo tenía bastante bien creo yo aunque me estaba llegando con mucha peligro el gaming y bueno al parecer lo tenía loco yo con las madre mía Cristiano qué estás haciendo ahí le quiso hacer un espuelazo ahí santo Dios ok Moutinho es muy veloz lo tengo ahí uy se me ve Sterling cuidado no puede ser Dios mío aquí está el gol santo Dios la ha reventado en el poste qué suerte no me lo puedo creer cuidado Ibra santo Dios Ibrahimovic pero ya por favor muchacho contrólate si es que todo lo está haciendo él madre mía en serio en serio me ha goleado de cabeza no me lo puedo creer Dios mío si es que se veía venir y bueno como pasa siempre conmigo me han remontado el partido después de que lo iba ganando 2-0 ahora lo voy perdiendo 3-2 si es que eso es típico en mí sinceramente todo el tiempo me pasa si hay algo con lo cual me caracterizo es por eso así que pues si alguien va perdiendo contra mí no tire la toalla porque es que lo va a terminar ganando como podrán ver Gamey ya me lo va ganando no me lo puedo creer Dios mío vamos muchachos pónganse las pilas uy qué pasó aquí Dios mío cómo le quedó a Lukaku ahí no me lo puedo creer qué suerte había tenido pero obviamente no lo esperaba yo que me quedara ok aquí seguí el partido y la verdad es que ya me acuerdo cómo quedó este partido ahora que lo estoy viendo pero obviamente no lo voy a decir porque pues lo voy a espoilear y bien aquí seguía Gamey y yo pues tratando siempre de contener su ataque porque me estaba empezando a derrumbar poquito a poco que siempre me pasa madre mía se va Lukaku qué lindo qué bien papá ahí está el gol si no cae este gol aquí me muero Dios mío bien perfecto ahí está rara vez he hecho goles así yo la verdad siempre estoy goleando más que todo lo que sería por el juego aéreo y bueno era el 3 a 3 ya perfecto me parece bien así que pues bastante movidito este partido 3 a 3 ya minuto 82 sinceramente todavía faltaba algo de tiempo así que íbamos a ir a por el cuarto gol para ganar este partido Dios mío porque no lo quería perder sinceramente obviamente Gamey también no lo quería perder estábamos nerviosos ambos se va Cristiano uy qué bien la hicimos papá Javi Martínez santo Dios a pesar de todo lo ha ganado ahí igual fue el defensa bueno sinceramente no lo sé pero bueno el rebote ahí salió para donde el portero cuidado cuidado Lukaku qué raro no metía Balotelli en esta ocasión no no puede ser se me fue Ibra adiós madre mía qué suerte he tenido ahí yo creo me acuerdo ahí que le calculé el momento justo para sacar el triángulo y qué dijo no es cierto yo calculé ahí el momento preciso para sacarlo porque si lo sacas así a lo loco pues la terminas regando te pueden hacer un gol de vaselina pero bueno uy minuto 90 ya madre mía en serio y esto cómo va a terminar Dios mío bien cuidado cuidado uy qué pasó ahí se le ha quedado el balón bueno Spilicueta ya está súper cansado cuidado con Ibra que me la quiere liar otra vez santo Dios despeje ese balón Kimber por favor bien perfecto por fin me escuché a mí mismo ay Dios qué tonto que soy bueno aquí una oportunidad más madre mía en serio lo vamos a ganar en el último minuto vamos Walcott para Lukaku hay un buen centro por favor madre mía qué corto se ha quedado Lukaku y creo que se termina el partido no me lo puedo creer empate 3 a 3 un partidazo la verdad y yo creo que nos vamos a los tiempos extras aquí porque sinceramente tenía que salir un ganador bueno aquí se empezaba ya lo que era el tiempo extra y Dios mío sinceramente qué partido el que hemos tenido y es que es culpa mía toda porque yo lo iba ganando 2-0 y lo terminé me lo terminaron empatando 3-3 es que es increíble Dios mío siempre me pasa lo mismo carajo y bien cuidado aquí cuidado cuidado qué bueno tener agujón ahí garantía en el arco la verdad y aunque tengo a Neuer también pero bueno les doy partidos a ambos para que suba de nivel bufón y bueno aquí seguía el partido entonces íbamos ahí he hecho un cambio creí que metía a bate y para reforzar la defensa se va Walcott se fue es que es muy veloz uy qué bien me la quitó ahí Sebas Tuber es muy buen defensa me gustaría tenerlo porque he visto que muchos lo tienen así que creo que es bastante bueno uy cuidado cuidado qué bien se le fue se le fue Cristiano uy aquí viene el centro no metía a Balotelli se quedó Lukaku santo dios bien perfecto madre mía el amor hermoso pero qué es eso por dios bueno una pausa aquí creo ah no 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 pensé que iba a poner pausa aquí Gaini no no ha puesto pausa yo pensé que me pareció ver pausa ahí pero bueno seguí aquí el partido entonces empatado 3-3 minutos 99 madre mía ok y uy se me fue se fue aquí se fue Cristiano vamos que tiene que caer el gol por favor lo pido Walcott madre mía qué pedazo de gol ahí está el gol de cabeza 3 goles de cabeza en este partido así que pues me sentía bastante satisfecho la verdad porque había logrado hacer un partido la verdad es que este partido ha estado muy bueno y lo he logrado con mi estilo de juego que es lo que más me me da satisfacción y bueno aquí minutos 102 ya faltaba poco ya para que se terminase el partido así que pues le había puesto un poquito de presión ahí la verdad es que fue un partidazo madre mía qué lindo el pase Cristiano es toda tuya papá madre mía cómo se la ha quitado ahí Rastuber a Cristiano Van der Will que es muy buen lateral derecho de hecho es el mejor que tengo en cuanto a estadísticas obviamente santo Dios se termina aquí el primer tiempo extra así que vamos a pasar de inmediato al segundo tiempo extra bien aquí se iniciaba ya lo que sería el segundo tiempo extra y no sé si poner tiempos extras cuando juegue contra ustedes dejo no pero es que pues tenía que haber salido un ganador aquí y bien se iba aquí Walcott es que como lo metí no 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 quién es este Tony Kroos en serio madre mía el amor hermoso se viene el gol uy qué mal centro ahí es que en mi afán de golear de cabeza pues la termino ahí desperdiciando las oportunidades pero bueno por lo menos lo íbamos ganando 4 a 3 lo cual me daba un poquito de de para poder jugar ahí o sea para jugarme la mejor dicho qué bien papá Cristiano uy es que Cristiano y Roberto Carlos ahí qué bien la combinan santo Dios se viene el gol se viene el gol me llegó un mensaje ahí santo Dios bueno seguía yo atacando como siempre por las bandas así que si juegan contra mí ya saben que juego por las bandas aunque les doy ventaja ahí diciéndoles mi estilo de juego pero no importa si no les puedo ganar así pues qué se va a hacer bien uy qué pases son aquí madre mía si es que como lo he visto vamos Cristiano que lo alcanzas perfecto centrazo aquí cuál de cabeza uy Dios mío cómo se la comió Walcott ahí y a pesar de que es muy pequeño el jugador bueno en comparación a los de Gensas que tiene Gain la ha alcanzado ahí se esquiva a hacer un golazo ese santo Dios bueno aquí continuaba el partido entonces con Ibra arriba que ya no sabía qué hacer hasta la estaba empezando a perder de cabeza ahí es que Walcott es incontenible Dios mío qué jugador es qué pases son aquí madre mía no salió pero bueno y bueno también aprovechando ya que se va a terminar el partido quería decirles que si alguien más quiere jugar contra mí solo déjenmelo en los comentarios y con muchísimo gusto lo vamos a hacer a las personas que no han jugado contra mí me pueden pedir partidos si me miran online las que ya jugaron pues les pido que me den un poquito de tiempo para poder jugar con los nuevos suscriptores que tengo también porque algunos quieren jugar entonces pues para poder jugar con todos y así pues poder divertirnos y bien se iba a terminar aquí el partido madre mía el amor hermoso qué bien perfecto lo hemos ganado 4 a 3 un partidazo la verdad ha jugado muy bien Gamey pero bueno al final le he ganado y bueno esto ha sido el partido del día de hoy espero que les haya gustado y Gamey te agradezco mucho por jugar conmigo te mando un saludo muy fuerte amigo y bueno espero que les haya gustado si es así no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal compartiéndolo con sus amigos y en la descripción del vídeo encontrarán mis otras series por si quieren echarles un vistazo también están mis redes sociales por si deciden seguirme ahí así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós gracias Gracias.